...de donde cayó la nave. Dice que se salvó del milagro. Unos estaban llegando, otros así como gritando. Había unos que estaban llegando a ver si estaba teniendo el pulso, pero no. Otra que vivió para contarlo fue la dueña de ese vehículo color rojo. Instantes antes del desastre, entró a esta tienda sin imaginar que la avioneta caería sobre su abuso. En estos momentos no sabemos qué fue lo que ocurrió. Solo tenemos reportes de que el piloto reportó algunos problemas, pero eso es lo que estamos...